Olaf Scholz reitera el apoyo de Alemania a Kiev y a la vez quiere buscar una salida diplomática. El canciller alemán reiteró este miércoles el apoyo a Alemania a Ucrania al tiempo que dijo que ha llegado el momento de explorar caminos para terminar la guerra, lo que incluye conversaciones con Rusia que, sin embargo, nunca deberán tener lugar sin consultar a Kiev. La agresión rusa a Ucrania es la más grande amenaza para la seguridad en la paz en Europa y es algo que atenta contra el consenso que ha regido en las últimas décadas de que no pueden cambiar las fronteras a través de la fuerza. Esto es un textual de lo que dijo Scholz en una declaración institucional ante la Cámara Baja Alemana. Por ese convencimiento, afirmó el canciller, Alemania está junto con Estados Unidos liderando la ayuda a Ucrania y lo seguirá haciendo mientras sea necesario.